Jesús significa Dios, salva a Dios, le confío una misión El grande encargado de salvarnos, devolvernos a la vida con Dios La misión viene del cielo, el primer misionero Jesús Que venía acompañado del Espíritu Santo de Dios Todos somos inicios, somos los bautizados, debemos ser misioneros, arrojando a Jesús, Salvador Mensajeros de parte de Dios y que lleva la buena nueva, que Dios ama y es amor La noticia evangélica, pues Dios quiere santificarlos en toda la paz de la tierra También las ambiciones pueden ser para ayudar a los hombres, a los enfermos y huérfanos, a los ancianos sin guerras Para todos hay esperanza, si la iglesia participa, con su rica experiencia y la ayuda de María Todos somos inicios, somos los bautizados, debemos ser misioneros, arrojando a Jesús, Salvador Mensajeros de parte de Dios y que lleva la buena nueva, que Dios ama y es amor La noticia evangélica, pues Dios quiere santificarnos en toda la paz de la tierra Gracias por ver el video